OASAR TV, las noticias en breve. Algunos de los 52 normalistas detenidos el día de ayer mediante un operativo de los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública podrían enfrentar el proceso penal en reclusores de otra entidad federativa, señaló el gobernador del estado de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo. Los elementos que encontraron cuando fueron detenidos los vehículos de manera ilegal y lo que transportaban. Fue esta disposición, entiendo que la delegación tiene que desahogar la entrevista o como se llame a cada uno de los requeridos y después de eso determinar de qué tamaño es el delito. El mandatario estatal aseveró que no se cometerán los errores del pasado y recalcó que no se negociará la ley. Nosotros no podemos negociar la ley ni podemos repetir la historia de otros momentos, de que se generan estos desencuentros y luego los gobiernos andan pagando las ciencias para liberarlos. Esta vez no será lo mismo, porque no pago de ciencias, se procederá conforme a derecho y de acuerdo al mismo proceso. Pero el gobierno del estado está obligado a cumplir esta actividad. Aureoles Conejo añadió que se está castigando los actos ilícitos cometidos en flagrancia. Para Cuasar TV, César Hernández.